Hola chicas, buenos días. Les voy a enseñar a hacer estos corazones que son para llaveritos, bueno, para lo que ustedes quieran hacer. Estos los hice con hilo macramé, el peruano sedificado, acá hay otro, ven atrás. Este es otro modelo que después les hago si les interesa también el tutorial, es distinto, también queda lindo. Se hace en dos partes, este lo hice combinado, acá lo hice liso, las dos iguales, y también hice unas florcitas. Lo hice con este hilo, que es el macramé, ven que tiene como un pequeño brillo, y esta es la aguja. La número, de un lado dice 3, y del otro lado dice 3 ceros, o sea, es súper finita, ven. Pero bueno, esto se los voy a hacer yo con un hilo más grueso para que se pueda entender bien, que no se les haga lío para poder verlo. Lo voy a hacer con un hilo de algodón. Vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Ahora vamos a hacer una más, y vamos a pinchar en esta cadena, mano, en la segunda, entonces ahí ya cuento como que tengo 2 medios puntos. Y así hasta completar mis 7 medios puntos. Ahí tendría 3, 4, 5, 6, y 7. Vamos a girar. Vamos a hacer, vamos a hacer una cadena. Y de nuevo 7, por 7 vueltas tengo que tener. Llevo 3, 4, 5, 6, y 7. Así vamos a hacer 7 vueltas. Acá ya tengo mis siete vueltas Entonces ahora voy a girar el tejido Y voy a contar Uno, dos, tres, cuatro Acá voy a pinchar mi aguja Y voy a hacer siete varetas De tres sacadas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Ahora voy a prender En la punta De mi cuadradito De mi rectángulo Con lazada Y de este lado voy a hacer exactamente lo mismo En la mitad de las vueltas O sea en la cuarta Voy a pinchar mi aguja O sea voy a contar Una, dos, tres, cuatro Ahí en el centro Ahí en el centro Y voy a hacer Mis siete varetas Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Y siete Ahí ya me quedaría formado Mi corazón Ahora voy a prender Acá Con lazada Ahí Ahí ya me quedaría formado Mi corazóncito Queda perfecto Queda perfecto Ahora Para agrandarlo Un poquito más Porque yo acá estoy trabajando Con un hilo más grueso Pero recuerden que Para hacerlos más finitos Más fino Más delicado Lo voy a hacer En hilo El macramé peruano Así que ahora Voy a hacer Una cadena Y voy a hacer Cuarenta Medios puntos Acá llevaría Dos Tres Da exacto Cuatro Cinco Seis Siete Cuando llego Al centro Voy a hacer Tres Ocho Este lo voy a ir Escondiendo Nueve Y así Voy a ir contando Hasta llegar a cuarenta Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Cuando llego acá Voy a hacer Dos En cada lugar Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veinticinco Acá ya no Veintiséis Veintisiete En el centro Voy a unir con una lazada Pero también la voy a contar Como un punto Así que ahí llevo Veintiocho Y seguimos Veintinueve Treinta 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 y uno Treinta y dos Treinta y tres Acá sí hago doble Treinta y cuatro Así hasta completar Mis cuarenta Acá ya llegué a cuarenta Di toda mi vuelta Y ahora voy a hacer Tres Cadenas Y son Toda la vuelta Cincuenta Varetas De tres sacadas Pero porque es el hilo finito Este yo se los hago así Para que vean Mejor Que con el hilo fino Entonces El procedimiento es el mismo Hago tres Cuatro Cinco Seis Siete Pero presten atención Acá lo que hago Se acuerdan que acá Iba en tres Bueno acá hice una La segunda la voy a hacer doble O sea la del medio Para que me quede más Larguita la punta Y la que sigue común Como veníamos trabajando Ahí Así Voy a completar Cincuenta vueltas Cincuenta vueltas Perdón Cincuenta varetas Pero cuando yo llegue acá Voy a hacer lo mismo Pero voy a hacer así Cuando llegue acá Voy a hacer una media vareta Cuando llego al centro Voy a hacer mi lazada En la siguiente Una media vareta Y continúo con las varetas comunes ¿Para qué vamos a hacer eso? Para que nos quede bien la diferencia De las rebarbitas del corazón Bueno y así sería todo Lo que sí Luego De hacer las dos partes iguales Vamos a unir Ven como queda la diferencia De tamaños Vamos a unir Nuestros corazones Enfrentados Ven que tienen que quedar Exactos Los dos No puede tener una vareta de más Ni una de menos Porque enseguida se nota Vamos a unir Con medio punto O lazada Yo los uno Los empiezo a unir siempre por acá Entonces Luego Antes de terminar Cuando llego acá Hago la tirita Y después ya lo relleno Y lo termino A este Lo hice así simple Ven que le hice el medio punto Pero A ver si encuentro el otro A este le hice Una puntillita Estas flores Está hecha con El punto Popcorn Corn Creo que es Y después Estas están Hechas en punto puff Esta otra también Pero la hice de un pétalo más Y acá le hice La primera vuelta En medio punto Y después le hice Estos cositos El picot Que queda también Relindo Y este otro Para variar un poquitito Hice El primero de un color Los medios puntos De otro color Y las varetas De otro color Bueno Aprovechando que hoy Es el cumpleaños Número 60 De la reina del pop De mi ídola Y bueno Y después les hago Este Si les interesa Es bastante fácil También Acá yo me hice El machete A ver si lo puedo Enfocar mejor Ven Hice el dibujito Si lo quieren hacer En hilo más grueso Y más chiquito Recuerden poner Cinco Siempre tiene que ser Impar Para poder unir Con el del medio Este cosito Así Y bueno Así que son El cuadradito El rectangulito Los dos Juegos de varetas Y después comenzamos Con la vuelta De medios puntos Alrededor Y la última Es la de varetas Bueno Espero que lo hayan Entendido Y cualquier cosa Si no me preguntan Un beso para todas